Y trabajadores de base y de nómina que conforman las diferentes áreas de la Alcaldía Escapotzalco en este caso pararon labores en protesta por un nuevo sistema de asistencia y pagos de salario incompleto. Argumentaron que las autoridades de la Alcaldía están violentando sus derechos como trabajadores. Intentaron hablar con Margarita Zaddaña, con la alcaldesa de Escapotzalco, pero no lo lograron. Les dicen que el problema de esto del pago fue por un hackeo en el sistema y que hasta que se solucione este tema podrán percibir su pago.